Para Andúa Noticias seguimos escuchando a los talentos que tiene el departamento del Guaviare y en ese caso vamos a hablar de la disciplina del ciclismo y para hoy en esta mañana nos encontramos con Freddy Alexander Baca él es un joven deportista de la inspección de Cerritos en el retorno Guaviare y estamos con él para que nos comente su trayectoria y algo muy especial que es lo que él está pidiendo Buenos días a Marandúa Noticias Freddy y cuéntenos un poco de su historia Buenos días, amigos de Marandúa Cero 100.7 Mi nombre es Freddy Alexander, mi parque es un joven deportista de la inspección de Cerritos Guaviare En este momento, de hecho, si he estado en la inspección de Cerritos en la categoría de élite pues por el momento no tengo recursos para suficientes para comprar mi bicicleta las bicicletas que he tenido son alquiladas o prestadas En este momento ya no presto, es una alquilada y alquilar una bicicleta vale 150 mil pesos y como está todo súper caro pues un grupito para una bicicleta de competencia de ciclo montañismo MTB siempre está caro, es más barático, vale 1.800.000 y de ahí para arriba tienen más grupos de alta calidad y está todo súper caro En este momento no tengo los recursos suficientes para comprar la bicicleta y le pido a las personas de buen corazón que me puedan colaborar para comprar la bicicleta ¿Cuándo fue su última participación en una valía de ciclismo aquí en Guaviare? Yo he participado en 7 competencias de ciclo montañismo y 5 competencias de la plástica de ciclismo en el departamento del Guaviare ¿Cómo hace usted digamos en estos casos cuando va a entrar en competencia? ¿Quién le colabora con el dinero para alquilar una bicicleta con el mantenimiento? Pues lo que yo trajo, los recursos, lo que trajo yo pues de ahí saco para alquilar la bicicleta y para el patrocino Yo mismo me patrocino, porque la verdad no hay quien me patrocine No hay quien así, alguna persona de buen corazón Yo mismo me patrocino Usted lo que está buscando es si los oyentes en Guaviare le ayudan con algún dinero o algún patrocinador para que le obsequie una bicicleta Sí, claro, yo una persona de buen corazón Pues el que me quiera colaborar con un granito pues yo le agradezco La bicicleta me da de 2 millones y 500 mil pesos En una promoción que hay en Bogotá en bicicletas no está muy cara Porque en San José, acá en San José del Guaviare Una bicicleta así en ese precio De 2 millones y 50 por ahí en 3, 4 millones de pesos ¿Algún número telefónico donde nuestros oyentes y quienes van a ver esa entrevista en las redes sociales de Marandúa Se puedan comunicar con usted y darle ese aporte para que usted pueda lograr tener su bicicleta ya propiamente? Mi número celular es 312-323-6073 Y lo ratito de nuevo es 312-323-6073 Bueno, ahí estamos con noticias positivas para esta semana El llamado para todos los oyentes quienes deseen colaborar con algunos recursos para que este joven deportista de Cerritos Guaviare Ahí están los números telefónicos para que se comuniquen con él Y lo puedan ayudar a usted, Freddy Gracias por estar aquí en Marandúa Ok, Juan Carlos, que me agradezco muchísimo Y yo me lo bendiga Y también a todo el equipo de Marandúa Y yo los bendiga a todos